¡Qué risa! A última hora como cuando te dicen que se te pegaron las sábanas Comparte con nosotros 5551-668-929 con el hashtag Pretextos para cancelar a última hora Esto es ¡Ferrisa! ¡Que no se te peguen las sábanas! ¡Ya comenzamos! ¡Hello! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Lalo Vega! Haciendo las cosas luego hoy precipitadas ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ciérrame el micrófono! ¡Qué cosas! ¿Cómo está el público? ¡Buenas noches! Estamos arrancando ¡Qué risa! A través de la que buena encadena Ya saben que el día de hoy sí traemos el hashtag de la noche Para que de una vez empiece a comunicarse y a saludar a todo el público A través de toda la República Mexicana en la que buena encadena Y el 5551-668-929 está listo y está disponible Y también ya escuchamos al mapache ahí aventar ¡Preséntame, por favor! ¡Su sollozo! Es que ¿sabes qué? Hace rato también yo me escuché ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Y así es como llegamos rapando A través de que risa ya escuchamos al mapache Pero llegamos, que fue importante, llegamos Llegó corriendo, gente trabajadora, gente pues que le ande echando ganas Persiguiendo la chuleta, el mapache de la televisión, de la radio, de la revista, del TikTok De todos lados para el mundo Aquí está ya arrancando ¡Qué risa! ¿Cómo estás, bebé? ¿Y eso que dijiste que andaba sucio del yo-yo? ¿Qué? ¿Que andó yo-yo-so? ¿Cómo fue? No, no, no Soy yo-so, soy yo-so, soy yo-so Ah, el sollozo, soy yo-so ¿Cómo están, señoras y señores? Estamos arrancando Ya, ya, ¿qué, qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el chinche frecho que el panda qué? No, no escuché, no escuché Pensé que era el compañazo, fíjate, pensé que era el compañazo Ay, Fernando, de veras Ay, Dios mío Ya mejor no te digo nada, señorita ¡Baja el arma, Fernando, baja el arma! Estamos arrancando, ¡qué risa! ¿Cómo están? Buenas noches para todas y para todos Estamos a través de la que buena encadena Gracias por acompañarnos Ay, Fernando Ya déjense, ay, ya déjense, ay Son bien quién sabe cómo Oigan, pretextos para cancelar a última hora Dios mío santo, eso es muy bueno Yo digo que la clase que de hay mucho tráfico No voy a alcanzar a llegar, perdóname Y te dicen, no, aquí te espero No, pero qué crees, ando hasta acá por, por, por Hasta acá por satélite No voy a alcanzar, perdóname, está horrible No, 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 me marca, me marca dos horas de tráfico Y lo que se acumule, no, no alcanzo, perdóname Es un buen pretexto Para los que habitamos en la Ciudad de México, ¿no? La neta sí Oye, pero creo que, que el tráfico también Ya hay muchísimas ciudades dentro de la República Donde sucede esta cuestión del tráfico Y luego de repente las distancias, pues, pues son complicadonas Pero fíjate que las morras Bueno, Guadalajara 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 tiene un chorro de tráfico ya Allá, imagínate, te invitan hasta, es que hace poquito estuvimos fallando unas fiestas No voy a decir nombre de quién Pero eran hasta allá, hasta RB Music Oye, hasta allá, no entiendo por qué a esa gente se le ocurrió hacer una terraza en el cerro Entonces, es complicado Mirá, bien, dice mi abuelita Nunca invites, no hagas fiesta, mijo No invites a nadie porque la gente siempre va a criticar La gente nunca va a estar contenta La gente siempre, no sé qué Y ahí tienen a la Ceci Bella Ojo, ojo Se tomaron la decencia de invitarle Y anda criticando que la fiesta fue bien lejos Oye, pero ahí te va No es por nada A mí el pasado fin de semana me invito No lo Fue verdad Cállate, ya, cállate No te pongas nerviosa Me dio un golpe de calor Me dio un golpe de calor Me andaba desmayando Entonces, una de repente ya no está en edad Para andar de aquí para acá Para querer abarcar todo, bebé Ya es una cosa a la vez ¿Por qué hablas como el Mirka? Porque se me pegó Porque se me pegó Oye, sí Ya no puede uno Es una cosa a la vez No, entonces creo que el pretexto de Ay, no, es que la gente va a pensar Que cada vez que digo que estoy cansada Y que me siento mal Va a pensar que es un pretexto Pero no, ya estoy grande, oigan Ya estoy grande Mi cuerpo ya no me da tanta pila Ya no Claro Recuerden el hashtag de la noche Pretextos para cancelar a última hora Pretextos para cancelar a última hora Por décima vez en el año Tenemos este tema que da mucho, mucho de que hablar Así que por favor Vaya a estar comunicando con nosotros Ay, no puede ser Así arrancamos Bienvenidos Vámonos con música Y volvemos Éxito Si ya se te fue el tren Todavía estás a tiempo de subirte Al tren del meme Al tren del meme Señoras y señores En este momento Ceci Vega tiene para usted El jingle de Ay, no memes Adelante Ceci Ay, ay, ay Es el tren del meme Ay, no memes Venga, vámonos en este momento Con el tren del meme Escuchemos primero el meme Y ahorita opinemos Adelante Misrani Ponle play Venga No tengo dinero Como cuando le cobras a ese compa Que te debe lana Pero lo ves en sus redes sociales Con publicaciones En viajes Comiendo en restaurantes En restaurantes caros Y de aquí Y comprando Y de aquí para allá Y le cobras Y te dice No tengo dinero Simón Si es cierto Son muy hipócritas Como cuando le cobras a aquel que Ah, eso ya dijiste, ¿verdad? Ya Bueno Como cuando le cobras Tú como empleado De alguna financiera Alguna que hace préstamos Algún banco De una tienda departamental Que vas hasta la casa Y estás tocando la puerta ahí Y hasta Mandan al niño Y dice el niño Dice mi mamá Que no está Y ya cuando por fin Logras hablar con la señora La señora dice Es que Dinero No, no dice así Dice Dice No tengo dinero No tengo dinero Muy bien No tengo dinero Muy bien, muy bien Muy bien Ahora sí No tengo dinero Oye O como cuando Estás pisteando con tus compas Y siempre hay uno Que tiene la manita Le entra Le entra Le entra Y pistea Y pistea Y pues se llega la hora De la cooperación Se llega la hora De hacer la vaquita Y ese compa Que es el que está más borracho Y el que tomó Literal más No coopera Y le dices Oye, ¿qué onda tu parte? Y dice No tengo dinero Como cuando le preguntas A tu compa Oye, ¿tú por qué no Entraste al intercambio De regalos? Si está bien barato Es de 50 pesos Y te dice No tengo dinero Claro La verdad La verdad Y la verdad Oye Como cuando le preguntas A este mismo, ¿verdad? Oye, ¿por qué seguimos Pidiendo dinero Prestado al extranjero? Y te contesta No tengo dinero Oye, ¿cómo cuando? Como cuando Como cuando Estás Estás haciendo Como que trabajas Ajá Y Como tú Y te estás conectando A la radio Ajá Y dices Ya me conecté Y dicen No me oyen No me oyen Y tú les dices No tengo dinero Sí, correcto Porque te dicen Que te cambies internet Correcto No tengo dinero No tengo dinero Para cambiar internet El cucaracho No deposita Para los pañales ¿No? Y le marca Por allá La madre Cuatro por cuatro Oye, ¿qué onda? Los pañales De nodal No vas a estar hablando Que dicen No me da pañales A la casa No, eso ya se oyó Muy personal Porque como que Le exigen a ella Y no reconoce A la niña Hasta la fecha Pues no da pañales Y entonces dices No tengo dinero Exacto No tengo vergüenza Es lo que deberían Decir Hombre, compayazo La gente va a Mis 45 pretendientes Están escuchando La radio En este momento Y van a pensar Que es verdad Como cuando le preguntan Al compayazo Compayazo Si tú estás tan delicado ¿Por qué sigues soportando Los malos tratos Del pollo Tu jefa además Te obliga a conectarte Desde el hospital Intubado Conectado Con mal internet Mal pagado ¿Por qué soportas Tanto maltrato? Y el compayazo Dices que No tengo dinero Ya sé No me queda De otra No me queda más De otra Necesito Como cuando Me dicen Oye compayazo ¿Por qué sigues Haciendo shows A beneficencia Que para decir Que para que necesitas Para los riñones Y sigues haciendo shows Para que Pura beneficencia Haciendo que Tus compañeros Trabajen de a gratis ¿Por qué? Y yo les digo No tengo dinero Claro Bueno Es el pollo Es el pollo No, no, no Buenas noches ¿Quién habla? Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Giovanna Ay, ahí Giovanna Está bien ¿Cómo estás Giovanna? Bien ¿Y ustedes? Muy bien Estamos Muy importante Bebé hermosa Venga Cuéntanos Ay, pues mira Cuando me llevan A dar la vuelta Y luego me dicen No tengo dinero Claro Cuando le dices Oye Oye Son Mil quinientos Y te dice No tengo dinero Pues es que también Ya no te pares ahí Porque te van a seguir subiendo Que des la vuelta Ay, Giovanna Ay, Giovanna Ay, de veras La que buena ola Giovanna Giovanna Parece que trae campana Giovanna Giovanna Sí, bueno ¿Quién habla? Enrique Venga, Enrique Súbete Giovanna Giovanna Me gusta mi banano Cuando Hoy sí con todos Cuando está enferma La mamá del compayazo Y le dicen Hola Comprar medicinas No tengo el dinero ¿Ves, compayazo? No tengo el dinero No tengo el dinero Como cuando aquella vecina Mala persona ¿Verdad? Aquella vecina Aceptó vender el voto A cambio de mil pesos Y tú le dices ¿Pero por qué? No ves que al hacer eso Le das a la torre al país No aceptes dinero No vendas el voto Y la vecina te dijo Lo que pasa, manita Es que No tengo dinero No sé Sale más que ahora La larga La larga La larga Le gusta a la Giovanna La larga Ya, compayazo Pásate, conectas Pa' puras vulgaridades Bueno Hola, buenas noches ¿Quién habla? Buenas noches ¿Quién habla? Estela 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 Estela, besa rico Ya cállate, compayazo Por favor Perdón, perdón Estela Como cuando le pides dinero Prestar a las aplicaciones Y te cobran de réditos Las perlas del mundo Mejor les dice No tengo dinero Claro Claro Estela Abrazo, mi amor Estela Estela nunca paga Ay, no Abrazo, Estela Como cuando le preguntas A tu hermana ¿Por qué le está haciendo A su hija La fiesta de 15 años De puro padrino Que padrino de Ya sabes De zapatilla De ese chable Bueno, ya está Ya está padrinos de palillos Neta Padrino de cojín Padrinos de cojín Padrinos de palillos Pero si no hay cojín Si no es boda Padrino de servilletas Pero va a haber cojín Y tú dices Carnal ¿Por qué? ¿Por qué? Puro Pura fiesta de padrino Y tu hermana te dice No tengo dinero Oh, sí La verdad No, pero Tuviste 15 años Para ahorrar 15 años Pero es complicado Luego salen cosas En los 15 años Tú no defiendas Ahí Salen cosas Se entran cosas Que es lo peor Vámonos con música, bebés No, para que la chamaca No acabe ni en la carrera Oye, no Luego para que la chamaca Ni agravinca Te pondría música Pero no tengo dinero Luego para que las chamacas Estén todas malencaradas Y jetonas Bailando el bals No tengo dinero Hace cuenta que le haces Un favor de apoyarla Con la reja de refresco Yo tengo la sospecha De que las quinceañeras Las quinceañeras Que tienen Que están así Todas feas Todas jetonas Y todo Es porque las hicieron Las hicieron sin ganas Sí Las hicieron sin ganas A las morrillas Si no tienen dinero ¿Para qué las hacen? Eso sí Eso sí O a veces las morras No quieren fiesta De quince años Las que están corriendo Frustradas son las mamás Porque no tuvieron fiesta Sí Andas bien filosa ¿Eh? Le hicieron a fuerza A su hija Una disculpa Por las palabras De Ceci Vega Tú empezaste Pero no Con las mamás No Las mamás No Vamos a música Estamos en vivo Ay caramba Lo dice de corazón Ya vámonos a música Qué risa La información Que a nadie le importa Pero Pero te aporta El Top Power El Top Power We don't give a fuck Give a fuck Give a fuck Hey estamos en vivo ¿Cómo están? Buenas noches Vamos a ver En esta sección Que al compañazo Le gusta mucho Me encanta Top Power Traca, traca, traca Traca, traca, traca Traca, traca ¿De qué se trata El día de hoy bebé? A ver Cuéntamelo todo Y exagéralo No Porque yo seguro Exagéralo A ver Ah caray Ahí les va El día de hoy Tenemos un increíble Top Power Que es Frases que puedes decir En el delicioso Y en la comida O sea En el delicioso Sex up Y en la deliciosa comida Ok Vámonos con el punto Número cinco Cinco Vámonos Cinco Está muy grande Me la voy a acabar Cuando sabes perfectamente Que eres una tragona Golosa Claro Que si te entra Y si te lo comas Te haces la mustia Te haces la mustia Claro, claro Es que luego de repente Uno Y sobre todo En las primeras citas En las primeras invitaciones A comer Perdón Uno Pues uno se hace La boca Hasta el racimo Te come Limpias el plato Ay Este Número Perdón Cuatro Cuatro Ahí va El punto número cuatro Muchachos Es Traes topper Porque te voy a dar Hasta para llevar Esa me gusta Claro Por ejemplo Aplica cuando la abuelita Te dice Mijo Traete un topper Te prepare Lo que te gusta Te voy a dar Para llevar Ay Que rico O cuando estás En el delicioso Y te dicen Ahora mamacita Trae topper Que te voy a dar Hasta para llevar Pero te voy a decir Una cosa Ceci La neta No siempre cumplen Exacto La gente que más presume O no te pasa que Mira lo que te vas a comer Y te mandan Te mandan una foto Totota Y ya vas hasta No deja tú Tu topper Ya vas acá Tu vaporera ¿No? Vaporera de los tamales Como si fueran a ser tamales Y te sale con una Gaderita O sea no No anden presumiendo Ese tiempo hombre A ver Vas con payaso Vamos con el tres 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 Esto Esto si lo puedes decir Pero A ver Clásico en el delicioso O en la comida Que dice algo así como Mmm Que rico huele ese pollito Ja 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 Hola Vamos a quedar bien con el jefe Ja 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 Que trae su loción Más de algún locutor Tres que buena La ha dicho Claro Lo bueno que fue Masculino Y fue pollito Porque imagínate que fuera Femenino así de Mmm Que rico huele esa pollita Ja 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 No 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 Pollito rima con Ollito Polines tío Que rico huele esa pollita Oronga Bueno No Pollito rima con Ollito Y pollita rima con Oronga ¡Ay, Dios mío santo! ¡Mejor vámonos con el show! ¡Dos! Sobre todo para aquellos que nos gusta lo que viene siendo el picante Pica un buen, pero me gusta ¡Ay! ¡Esa es buena! ¡O pica rico! ¡Pica rico! ¡Ay, sí pica, pero pica rico! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, pica rico! ¡Ay, me gusta que me pique, ¿no? ¡Ay, qué pica rico! ¡Ay, qué rico! ¿Y antes aventando babas y de lo enchilado, pues? Que uno suele estar a veces con el picante, ¿no? ¡Vámonos al punto! ¡Sales caminando, chueco! ¡Número uno! ¡Uno! Como cuando estás comiendo, comiendo o en el delicioso ¡Ajá! Y estás acá de las de... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ey, ey, ey, ey! No se debe hablar con la boca llena, no se debe hablar con la boca llena ¡Sobre todo la educación! No debes hablar con la boca llena ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue atragantándote! ¡No hables con la boca llena! ¡Claro! Y no te paras hasta que te lo acabes ¡Ah, carajo! Esto también Una frase extra al día de hoy, ¿no? Sí, sí No te paras hasta que te lo acabes ¡Órale! ¡Órale! Ahora viene el momento de las frases extras ¡Que en esta casa no se desperdicia la comida! ¡Exacto, exacto, exacto! Estabas ingue, ingue, que tenías hambre ¡Pues traga, órale! ¡Traga! ¡Órale! 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 ¡Ay, son de los puritos huesos! ¡Oiga de la arrolladora! ¡Sí quiero que me dejes, chiquito! ¡En los puritos huesos! ¡Ay, perdón! Y como si... Bueno, ya ¡Súbele, por favor! ¡Qué risa! A partir de este momento Tu voz suena ¡Tu voz suena! ¡En la qué buena! ¡Por el querrizafón! ¡Qué risafón! Muchachos, un favor Si son tan amables Un favor, muchachitos, por favor Que si les abres el micro a mis compañeros Gracias, Lalo Gracias, Lalo, que amable ¡Un favor, muchachos! ¡Un favor, un favor! ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos con esa sección Que tanto nos gusta Ay, donde escuchamos al bello público Ok Ese favor quería para ustedes Ah, ok Ah, qué lindo, qué bonito Ah, qué bonito A ver, bueno O pensaban que mi vir ya no, no No, pues es que te conoce uno Con tus mensajes que dejas en el grupo Dios mío santo A ver Yo nomás dije Ahora sí se pasó de temprano No, no, no Como cuando hay que poner para las caguamas Y te dicen No tengo dinero Sí es cierto Sí es cierto La raza es así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, otro más Bueno 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 ¿Qué está pasando? Hashtag ¿Qué? Hashtag No, pues no lo puso completo A ver, bueno Se borró Se borró A ver, a ver Venga De dos lentos Vamos con otro audio Cincuenta y cinco Cincuenta y uno Seis seis ocho Noventa y dos Nueve Momento que la gente Deja su mensaje de audio Presiento que es una voz Muy bonita la siguiente De textos Para cancelar A última hora ¿Qué crees? Es que No puedo Se me descompuso el carro Simón Sí es cierto Ni en bicicleta Pedalea todavía Ya Se descompuso el carro Calvote, niño No, pero es el pretexto Que pone su papá o su mamá Cuando no quieren ir a un lado Todo lo que Lo que escucha Aprende Claro Venga Lo que dicen Delante de sus niños Como cuando te invitan al cine Y a la mera hora Te dicen No tengo dinero No, pues mija También andas Con todo amolado No andes agarrando Ese tipo de gente Ya no le contestes No vale la pena Bueno Ay, que veras Hola Nadie la 1 Nadie la 2 Que nos llamen directamente Al 55 51 6 6 8 9 A menos que no tengan dinero Como tú Que no tienes buena internet No tengo dinero Que nos marquen Para que nos cuenten Qué pretextos utilizan Qué es lo que dicen Cuando no quieren llegar A alguna cita ¿Cuál han dicho muchachos Ustedes? Qué me enseñé una vez Yo la neta Sí que ando mal De la pancita Así de que No, qué crees Ay, quién sabe Que comí Ves que te dije Esta rato Que andaba comiendo tacos El compayazo dice Que por su modialis Siempre es el pretexto Anda, anda con un córrele Que te alcanzo La neta Ese es el pretexto A ver, bueno Como cuando el compayazo Invita a comer al indio Brian No, pero es el pretexto Y a la hora de pagar El compayazo dice No tengo dinero Simón Simón, ese es el compayazo Chévia Si tuviera dinero Ustedes saben que yo Les invitaría a todo Pero no tengo miedo Si tuvieras dinero Primero pagarías Un buen internet No, yo creo que Si tuviera dinero Primero pagarías Su riñón Ya lo demás Ah, no Hoy andas Sí, bueno, ¿verdad? Hoy andas Qué filosa Como si nunca Te fuera a pasar nada A ti en la vida No, no, jamás Bueno Perdón Como cuando le digo A mi esposa Ajá Invítanos a cenar No tengo dinero Ella contesta No tengo dinero No tengo dinero Simón, así son No tengo dinero Si no le das para el chivo, mijo Si no le das para el chivo ¿Cómo va a tener dinero? No, la del chivo debe ser ella Puede ser La que tiene que ser el chivo Mármonos con música Pondría más llamadas Pero no tengo dinero Mejor vamos con música Te amo, compayazo No tengo dinero Te voy a mandar una Como le dices al pollo Pollo Un aumento de sueldo, ¿no? Y él te dice No tengo dinero A mí mándame la foto, chiquitita Mándame la foto ¡Qué risa! Bienvenido al único campeonato Donde no se pierde El campeonato del chiste ¡Muy bien! Señoras y señores Momento De que Ceci Vega Haga el ridículo Y el compañazo Le haga segunda Suéltame Uy, bueno No lastima Uy, perdón El señor Don Chascarrillos Uy, perdón Y la que viene Pilosa Se supone Que soy yo ¿Eh? Que barba No, la mapacha La mapacha Ahora, ahora Que la gente Nos marque ¿A qué número, muchachos? 55 51 6 6 8 9 2 9 Dilo, compayazo Por favor Los números Que aparecen en pantalla No, aquí no hay pantalla Es radio No es tele 55 51 6 6 8 9 2 9 Y aparte hace mucho Que no te dan trabajo En la tele No sé por qué te confundas Has de saber Qué hora cada quien Hace su tele Ah, sí es cierto Sí es cierto Le voy a contar un chiste Pero tú así como estás Ya estás haciendo Más bien Como tu teletón No, ya, ya Ya, ya, ya No, ya Ya, ya Si quieren no se los cuento Un riñotón Vamos a hacer un riñotón No, el público El público está marcando No, cuéntanos el chiste Bueno ¿Cómo está, oiga? Pues vamos a echar un chiste Para empezar Échale, échale Échale Los chupes Échale, mire Ese era un señor Que le dijo a su hijo Este, mira, mi hijo Dile a tu mamá Que quiero que me haga una carta Ajá Fue un niño y regresó No, papá Dice mi mamá Que la máquina Está pintando rojo Ah, bueno Al otro día Lo mandó otra vez Oiga, este Dice mi mamá Que la máquina Sigue pintando rojo Bueno Al tercer día Ya fue la mamá Dice Hijo, ven Dile a tu papá Que ya le puedo hacer la carta Entonces Entonces Que va el niño Con su papá Y regresa Dice Mamá Dice Mi papá Que ya no tiene la carta Porque ya la hizo a mano Qué bárbaro es tú Buenísimo Cállate tú Ay, compañero Abrazo, carnal Saludos Cuídate mucho Estoy escribiendo Ahí tienes que estaba Estaba la casu Cantando en su concierto ¿Verdad? No Sí Yo no me voy a reír Estaba la casu Cantando en su concierto Y de repente se le acerca Alguien del estafa Acá todo borracho Y le dice Señorita casu Señorita casu Eh, eh Sencillito Y carismático ¿Qué pasó? Eh, señorita casu Eh, eh A usted A usted Señorita casu ¿Le gustan Los tríos? Eh, sí Sí me gustan los tríos Pues córrele a su casa Que ya no más falta usted Córrele para su casa No, no, no Eh, sí, sí Eres una persona Ahí les va otro chiste Ahí les va otro chiste Ay, bueno Es un chiste Futurista Ok Ahí tienen que llegar Angelita Aguilar Llorando con Pepe ¿Verdad? Ay, no puede ser Y le dice Angelita A Pepe Papá Papá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hija? Papá, papá Estoy preocupada Eh, Cristian Cristian Es muy infiel Cristian Es muy infiel ¿Será que tenga cura? Claro que sí, hija Tendrá cura Ataud Misa y velorio El desgraciado Ahorita vas a ver Ahorita me las arreglo Aparte Ya dijo Pepe Cuidadito aquel que le haga algo A la hija Porque Sí Esa sí te la creo Esa todavía tiene un poquito más de sentido Mira, yo lo único que le pido a Nodal es que por favor, termina afuera, mano, termina afuera, no seas gacho Mira, primero que no nos can certainly a la promoción, pa España No, pues ya cállate Ya, 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 ya No, es nuestra compa Nodal, sabe que lo queremos Oye, por cierto Siento que Napache lo van a escuchar en la madrugada aproximadamente A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Eres bruja, ok No estás tan lejos, para allá me van a mandar Muy pronto, yo siento que yo Estás viendo y no ves La que buena ola Aquí tiene la que buena 97.1 Eso, Carmen Eso es todo Ándale, André Cuéntanos un chascarrillo En un chiste, pero está medio manchado No, me andas hablando Más que el mapache No creo Vas, bebé, vas ¿Qué tiene 100 pies Y come huevo? ¿Qué? Ay, ay, ay ¿Quién tiene 100 pies Y come huevo? ¿Quién tiene 100 pies Y come huevo? ¿Qué? No, no lo sé No sé, estoy confundida Es que podría ser el mapache Pero el mapache lo tiene 100 pies Sí, como huevo Ajá, exacto Sí, no ¿Quién, bebé? El cierre del pantalón No, no, no No, no, no Niño Niño Ven para acá Ven para acá Te voy a dar un manazo Te voy a dar un manazo Muy bueno, muy bueno El niño más majadero Ajá, ajá, ajá El cierre del pantalón ¡Ay, no, no, no! Órale Y yo pensando que el manchado Era el mapache Debería ser ¿Quién tiene 100 dientes Y come huevos? Ah, ¿sabes? No, no, no Es diferente Bueno ¿Sabes que al mapache Le dicen el yakul? El yakul ¿El yakul? ¿Por qué? Porque come sano Yo pensé que porque adentro Traía los mil millones De lancubacilos Que hace y chilota vivos Que me tragué en la mañana Me los quiero tragar Para Para que se me componga La flora intestinal Para el tránsito lento Oigan, hoy despiden Ya me voy Bueno, ya Bueno Buenas noches Buenas noches Bájenle a tu radio ¿Anda borracha o qué? ¿O qué? Ah, no, la desmayé Culebro Habla Habla el guillo Se hablaba el guillo Que en paz descanse el guillo Ay, como lo extrañé Bueno Vámonos con música Vámonos a música Oigan, ahí despiden ¿No? Ya la dán Ay, sinvergüenza Fue un placer Hacer Llegas tarde Medio programa Escuchar a este horario Muy pronto El show del mapache En la madrugada A las 3 de la mañana ¡Sí! ¡Que te largue! Aún nos podemos registrar Para el viaje a España Ya no No, yo creo que ya no ¡Qué risa! Ya nos vamos Ya nos vamos Ya se fue el mapache Vamos a Vamos a seguir al mapache Sí, como siempre Todas las noches Ya ves ese El mapache Hija ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el show del mapache? El show del mapache Ay, míralo Qué original Qué bonito, ¿verdad? Qué precioso Qué precioso Qué bonito Se rompió la cabeza Poniéndole nombre al show Pero ya nos vamos En cambio aquí Aquí le pusimos ¡Qué risa! Mira, qué ingeniosidad No puede ser Qué programas ¡Qué risa! Con K De qué buena Oigan, mañana tenemos una cita Aquí en Punto de las 7 Con más de qué risa El compayazo El Indio Brian El mapache Y su servidor A Ceci Vega Gracias a Lalito Vega En la producción A mi querida Dani Pórtense bien Tengan excelente noche Y mañana Mañana nos escuchamos Compayazo Sí, por favor No hagan tonterías No sean Ángel Aguilar Por favor Ya Tú tampoco vas a ir a España Vámonos ya mejor Buenas noches Adiós Hasta mañana Hasta mañana Tengo el pasaporte listo Jefe Tengo el pasaporte listo Ya nadie va a ir Ya nadie va a ir Buenas noches Bye Vámonos ¡Qué risa! Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024